Una nueva apertura en Arcos de la Frontera. La escritura móvil es un negocio que ya llevaba unos años en otra calle, pero que ahora se abre aquí frente al Colegio Alfonso X el Sabio. Su gerente es Pedro Zanse López, junto a su señora, que está aquí llevando y atendiendo a todos los clientes. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Bueno, ¿de cuándo comienza en este negocio? Pues ya hace seis años, en Semana Santa justo cumplo seis años con el negocio. ¿Por qué motivo monta el negocio? Pues el motivo es porque en ese momento me dedicaba a la telefonía, más o menos por mi cuenta y ya era el momento de ir teniendo un negocio. ¿Cómo ha ido la telefonía evolucionando con el tiempo? Bastante, ha evolucionado bastante. Ya es una cosa que un teléfono móvil lo usamos para todo y cada vez usamos más aplicaciones y sigue siendo muy necesario el día a día. Entonces, la verdad que me va bastante bien con la telefonía. Sí. ¿Siempre has estado frente al ambulatorio, al centro de salud? Empecé justo enfrente del bar de Paco Corrales. Ahí estuve durante tres años y otros tres años aquí enfrente del centro de salud. ¿Y cómo te han ido esos negocios? Bastante bien. Iba creciendo poquito a poco. Empecé desde cero, allí enfrente de Paco Corrales. Y crecí poco a poco y ya me busqué un local más grande que era enfrente del ambulatorio. ¿Siempre has vendido lo mismo o has ido cambiando? Yo soy del que me gusta ir tocándole un poquito a las cosas, novedades y todo lo que está en el momento. No me gusta quedarme estancado y telefonía, papelería, no. Meter todo lo que salga nuevo porque me gusta. Quizás este local ya tiene más cosas, es más amplio. Sí, poco a poco iremos mejorándolo, metiendo más cositas y siempre metiendo cosas nuevas que es lo que más me motiva y más me gusta. Y Pedro, lo más importante es que el negocio ya es tuyo, que no es alquilado, ¿no? Exacto, ya este es un local nuestro, de mi mujer y mío, y he estado durante seis años de alquiler, me ha ido muy bien y ya que tengo mi negocio bastante acentado, era el momento de tener uno propio. ¿Qué pueden encontrar las personas que están aquí y vienen aquí a tu tienda? Pues aquí pueden encontrar, como hemos dicho, telefonía, todos los accesorios para telefonía, de cables de todo tipo, de mochilas de informática, de todas clases, el tema de protectores de pantalla también lo llevo bastante bien, y el vape, vape tanto recargable como decesable, líquido, y muchos accesorios. Pero también relojes Cassio también tengo, trabajo, uso la marca Cassio, me va bastante bien, una marca muy fiable, y temas de ordenadores portátiles también tengo, tablet, y todo lo que es relacionado con la informática, muchos accesorios de informática. Y luego el tema game también tenemos temas de cascos, auriculares, y luego el tema de papelería también le tocamos a todos, desde material de oficina, material escolar de todo tipo, también tenemos mucho tema de libros, nos van entrando bastantes novedades en libros. Muchas novedades. Te quería preguntar, Pedro, ¿el servicio técnico también es para la telefonía o algo? ¿Lo toca o no? Más que nada, al no tener un técnico propio, vamos dando el servicio a los clientes que nos lo piden, no es un punto fuerte, porque no tenemos el tiempo necesario que hay que salir a las reparaciones. Y en el tema de papelería, librería, pues es un sitio muy bueno porque hay colegios cercanos. Sí, la papelería también es una cosa que nos funciona bastante bien, porque además que siempre nos gusta meter muchas novedades en papelería, y el tema del colegio también es un buen paso, y la verdad que la papelería funciona también muy bien, tiene su sorrito y no para. También hacéis fotocopias, ¿no? También hacemos fotocopias y también imprimimos en papel de foto, papel de pegatina, y encuadernamos todo el tema de fotocopias. ¿Cómo fueron tus estudios? ¿Qué estudiaste? ¿Te preparaste para esto o estabas preparado para otra cosa, Pedro? No me preparé para esto, fue más bien casi sin querer, porque empecé con... yo trabajaba mucho en la hostelería, y un día digo, me he cansado y voy a probar otras cosas. Probé con la telefonía, que empecé también con Joaquín, que es mi primo, el de Shabbat del Videoclub, familia mía. Y me fue muy bien también con él, y a partir de ahí ya empecé yo por mi cuenta y hasta que monté negocio. ¿Tu familia se ha dedicado a este tipo de negocio o no? No, mi familia ha sido más de hostelería y campo, también tema de campo. Sí, sí, sí. ¿Muy grande la familia, Pedro? Sí, bastante. Tengo dos hermanas y la familia tengo bastantes tíos y muchos primos, es grandísima. Bueno. ¿Qué te han inculcado tus padres cuando eras más joven? Pues me han inculcado de que, sobre todo mi padre me lo dice mucho, que en el tema del negocio, de que tengo que ser muy responsable y los precios, no abusan nunca de precios, sin que sea algo bastante rentable para la gente. ¿Tu señora te acompaña casi siempre en todos los negocios que has tenido ya, o no? Sí, sí, sí. Ella está conmigo aquí, he estado autónoma también y la verdad que sí, que gracias a ella podemos seguir para adelante. ¿Tienes muchos hijos, Pedro? Tengo una niña de cuatro años. ¿Todavía es pequeñita, no? Sí, sí. ¿Todavía no sabes lo que te has dedicado, no? El día de mañana, no? No. Le gustan ciertas cosas, pero todavía no. La atención al cliente es lo más importante que tenéis, ¿verdad? El escuchar a la gente que viene. Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho lo que es de cara al público. La atención con el público me gusta porque es lo que te hace estar también entretenido y el trabajo se hace más ameno. Sí. ¿En el futuro vas a cambiar algo más de este negocio? ¿De momento lo vamos a interesar? ¿Vas a meter más productos o algo? ¿Qué vas a hacer? A mí siempre me gusta ir creciendo. No me gusta estar estancado porque me aburro. Es que necesito hacer cosas nuevas. Metir cosas nuevas o pensar en ciertas cosas, que es lo que me gusta. Claro que sí. Que eres impulsivo y te gusta... Sí. No me gusta hacer siempre lo mismo. Llega un punto que necesito hacer cosas nuevas, mejorar el negocio, mejorar cosas y pensar siempre en cosas que le vienen bien al negocio. Sí, sí. ¿Cómo te fueron los colegios cuando era pequeño? ¿Te gustaba aprender o no? Me gustaba, pero me costaba, me costaba. Y me quité pronto del colegio y al final, como todos los que se quitan pronto, al final se arrepienten. Y empecé en el Instituto Alminares por las tardes y al final me saqué la ESO y ya a partir de ahí me saqué mis títulos de cositas y demás. Ajá. Si no hubiese elegido esta profesión, ¿qué hubiese eso, Pedro? ¿Qué te hubiese gustado hacer? Me gusta... La hostelería me gusta. Es complicada y se lleva de mucho tiempo, sobre todo porque le quita mucho tiempo a la familia, es lo que me esa para atrás. Pero yo al final vengo de la hostelería, mi padre tiene el mesón Guadalete en La Pedroza y es un baque ahora mismo está libre, es un baque que podría funcionar desde el primer día porque La Pedroza nos gusta mucho, es un sitio que nos gusta mucho para ir a comer y es campo, es naturaleza pura. Y entonces, si no tuviera este negocio, seguro, seguro, seguro que llevaría herba de mi padre, el mesón Guadalete. Sí. ¿Qué consejo le daría a las personas que emprenden negocio y hacen cosas? ¿Qué le diría? Pues el consejo que le diría es que le pongan, le tiene que poner mucho empeño y le salen muchas horas. El tiempo libre le sale también bastante porque yo en mis tiempos libres voy a comprar, me vengo aquí a organizar, a ver qué puedo ir haciendo siempre. Sí. Entonces le aconsejo de que le echen mucho tiempo y que sobre todo, sobre todo de que sea sincero con todo el mundo, de que no te lleve el decir por vender más voy a mentir o algo. No, no. Yo cuando alguien me pide consejo de un móvil, por ejemplo, yo le vendo como si fuera para mí. Es lo que más se adapte a esa persona, es lo que me gusta venderle y sobre todo siempre trabajar con marca que me asegure que me va a dar una calidad. Ahora mismo, ¿en móviles qué es lo que más se vende o qué es lo que utiliza la persona? ¿Qué quiere? Ahora mismo lo que más se vende son móviles Xiaomi, Samsung, Apple también, iPhone. iPhone se vende mucho y lo que son Xiaomi es lo más puntero. Y móviles bastante buenecitos porque es que es lo que nos dijimos antes, que cada vez se usa los móviles para más cosas. Claro. Entonces siempre es bueno que el móvil sea un poco más bueno de lo más. Y además si el móvil es baratito, si haces fotos, no sale en la foto. Exacto. Y si haces muchas fotos, luego las suben a Facebook, por ejemplo, y pierden mucha calidad. Luego trabajamos mucho con las fotos y entonces siempre es bueno que el móvil tenga buena cámara. Yo a la hora de comprar móviles siempre miro que sean móviles con buenas cámaras y que intenta que tengan buenas características. ¿A eso hemos hecho entrevistas ya, Pedro, o no? No, esta es la primera. Bueno, pues la eso bien, ¿eh? Esta es la primera. Llevo mucho tiempo queriéndote invitar a mi negocio cuando lo tenía allí en el otro lado, pero la vergüenza es lo que me cuesta. Y digo, en esta apertura sí o sí tengo que llamar a Manolo. Me salga como me salga, pero tengo que llamarlo. Muy bien, pues yo te deseo mucha suerte y te invito a todas las personas que te vean a que pasen por aquí, al lado de Café 19 y frente al colegio Alfonso X. Pues que pasen por aquí, que conozcan este negocio, que seguro que tú le vas a atender. Sí, sí, que intentamos buscar lo que necesites. Si no lo tenemos, lo buscamos y intentar darle el mejor servicio posible. Muy bien, pues mucha suerte, enhorabuena, felicidades también para tu esposa y, bueno, lo que necesite aquí estoy. Vale, muchas gracias, Manolo. Muchas gracias.